Llevamos diez años coronando a los Reyes Magos, con la misma ilusión que el primer día, pero multiplicada por diez. Y como no podría ser menos, damos paso a los Pajes Reales, que coronarán a los tres Reyes Magos. Ellos son... Ampa mis primeros pasos. Un aplauso. Y como ayudante de la estrella, Asociación Musical, Nuestro Padre Jesús de la Veracruz. Y ahora el gran momento de la noche, el acto de la coronación. Como Rey Melchor, Hermandad del Huerto. Como Rey Gaspar, Rafael Sánchez González. Como Rey Baltasar, Ana Belén López Ruiz. Y este año, como la estrella, Asociación Adipal. Damos paso a la coronación. Tenéis que coronar. Bueno, bueno. Pues ahora nuestro alcalde, José Antonio Rubi Almenara, que todos lo conocéis, nos va a decir unas palabras. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, primero, felicitar y agradecer lo bien que lo han hecho Palma Compás y a Rempujamundi también. La verdad es que os voy a confesar una cosa. Cada vez que vengo, yo también llevo prácticamente nueve años viniendo al Coliseo a la coronación. Y la verdad es que tengo miedo. No nervios, sino miedo cada vez que vengo. Pero, en fin, merece la pena el momento y la verdad es que se disfruta muchísimo. Yo quiero también felicitar a Merchor, Gaspar, Bartasar y nuestra estrella. Y también pedirles que nos traigan muchísimos regalos. Muchísima alegría para el próximo año. Muchísima felicidad. Y también que sepan que los niños y las niñas de Palma del Río se han portado muy bien. Se han esforzado mucho en el colegio. Han obedecido mucho a sus padres, a su madre y a su padre. Se han divertido, han jugado. Pero, realmente, hay una cosa que tienen siempre, que es corazón. Los niños y las niñas de Palma del Río tienen mucho corazón. Tienen mucha alegría y mucha solidaridad. Por eso, se merecen muchos regalos. Y por eso, tenemos que seguir siendo de la forma que soy. Así que, Reyes Magos, muchísimas gracias por vuestro trabajo. Y, por favor, que traigan muchos juguetes, muchos regalos a los niños y las niñas de Palma del Río. Y, por favor, que traigan muchos juguetes, muchos regalos a los niños y las niñas de Palma del Río. Y, por favor, que traigan muchos juguetes, muchos regalos a los niños y las niñas de Palma del Río. Y, por favor, que traigan muchos juguetes, muchos regalos a los niños y las niñas de Palma del Río. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!